Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy vengo con este video tutorial, miren así es como yo guiso estos ricos y deliciosos frijoles de la olla, bueno son de la olla pero nada más les doy otro toquecito personal, bueno esta sazón o así como los cocino o los guiso, esta es idea de mi esposo, él fue el que me enseñó, me dijo pones una sartén, le pones un poquito de aceite, agregas unos trozos de cebolla y unos chiles, chiles picocitos, miren y este claro que ya cuando el sartén esté calientito verdad que esté el aceite calientito también, los tengo que dejar a que se cocinen, la cebolla tienen que cambiar de color, los chiles también, si no quieren ponerle chiles de estos picocitos chiles de árbol pues no, no le pongan, este nada más este los guisan con cebolla, de igual manera la cebolla le da un sabor más rico a los frijoles, ya si los quieren apachurrados, fritos así pues ya los dejan, si no los quieren así como con caldo, yo los dejo así porque ya saben que a mi me gusta, bueno parte de mis obligaciones hacer este lonches termo, entonces yo los necesito así, no muy caldudos pero un poquito nada más, así es que es bien fácil, nada más ahí dejamos guisar la cebolla con los chiles de árbol, este un poquito, les digo a que se cocine, que quede como más cristalina la cebolla sin que se queme verdad y el chile pues yo lo pongo junto con la cebolla, pero pueden poner a puro ojo, a puro cálculo, yo nada más le puse dos rebanaditas de cebolla pero como estas se van saliendo los anillitos de cebolla pareciera como que fuera más y ya de los chiles pueden poner uno también nada más y ya ustedes le van probando si les gusta como más picocito o menos picocito porque si le da un sabor así a picocito miren como yo le puse un poquito extra de aceite se me fue la mano con una servilleta de papel, lo que hago yo es que se lo limpio sí, según yo no me gusta la comida muy grasosa pero a veces se me pasa la mano y eso es lo que usualmente hago cuando se me pasa de aceite la sartén o la cazuela entonces aquí ya casi ya van a estar y los frijoles pues son los que cocino en mi olla este que ya también tenemos el vídeo de cómo cocinar a una temperatura lenta porque es una olla eléctrica donde yo cocino los frijoles y nada más ahí los ponemos los dejamos hervir unos 5-10 minutos este con la temperatura media no muy alta yo los tapo para que hiervan más rápido y ya después de que hirvieron les digo son de 5-10 minutos o depende de ustedes porque luego si los dejamos más tiempo y destapada la cazuela o el sartén como que se suelen resecar pero bueno como vieron a lo mejor ustedes los hacen con un diferente sazón pues bueno déjenlo en los comentarios para saber cómo más los sazonan ustedes los frijoles y listos después de que pasó un tiempito 5-10 minutitos no los dejo ven a temperatura muy alta nada más que estén hirviendo bien bajitos y listos para disfrutarlos con unas tortillas recién hechas y un trozo de queso bye